Choy Seo Hong es un exitoso joven, pues es el CEO de la empresa de entretenimiento Choy, encargada de buscar nuevos talentos y volverlos famosos. Debido a esto, el chico era un hombre prepotente, seguro de sí mismo, autoritario, poco sensible y que se sentía superior a los demás, pues creía que todo lo que él tocaba se convertiría en un éxito. Debido a esto, todas las personas que trabajaban con él, incluyendo a su asistente, el representante Geo, sentían temorcada que algo salía mal, pues el chico no era nada comprensible. Un día, mientras el protagonista se encontraba con su psicólogo contándole cómo se sentía, el representante Geo se encontraba persiguiendo a Kan Miho, una modelo quien se rehusaba asistir a una prueba de fotografías que tendría por la tarde, así que temerosa de que pudieran atraparla, comienza a gritar que la querían secuestrar. En ese momento aparece Cho Ji-ryung, una guapa joven de 24 años, quien tratando de ayudar a la chica en peligro, tomó un palo y golpea en la cabeza al señor Geo, momento en el que Kan Miho aprovecha y decide escapar. Debido a esto, el hombre temeroso decide llamar a Seo Hong, quien al escuchar la noticia se molesta y sale en busca de la modelo. Por otro lado, el representante Geo, tratando de solucionar el problema, decide pedirle a Ji-ryung que supla a la modelo en la sesión de fotografía, amenazándola con que si no lo ayudaba, la entregaría a la policía por haberlo golpeado. Debido a esto, la chica accede de mala gana y decide ir. Horas más tarde, mientras la sesión ya había comenzado, aparece Seo Hong con la modelo y cuando entra en el set, se encuentra con Ji-ryung, quien al verla se queda congelado, pues se veía hermosa. Minutos después, la modelo toma su lugar y a lo lejos escuchan gritos, así que el Seo se acerca a ver qué estaba pasando. En ese momento ve a la suplente arrojando cosas, por lo que tratando de detenerla, se acerca a ella y la toma de los brazos. Desafortunadamente, la chica estaba desnuda y cuando el chico se da cuenta, recibe un fuerte golpe en la cara. Debido a esto, el hombre cae desmayado y cuando logra recobrar la conciencia, amenaza a la chica con demandarla, pero en ese momento llega el recuerdo a su mente cómo se veía la chica frente a las cámaras, por lo que sale un momento del salón y llama a su psicólogo para preguntarle si debería de convertirla en una estrella, así que de inmediato regresa a la habitación y le ofrece a la chica convertirla en una estrella, a lo que la chica de inmediato se niega, así que decide prepararse e irse. Pero justo en ese momento, el tipo la toma del brazo para detenerla y ella furiosa lo empuja cayendo al suelo, lo que lo deja inconsciente nuevamente. A continuación, ambos chicos se reúnen nuevamente, pero ahora Ji Ryung pide la ayuda del CEO Jang, un hombre poderoso de la misma industria que el protagonista, a quien había conocido tiempo atrás, debido a que al hombre le gustaba escalar montañas, y un día escalando la montaña Odae San, que era en donde vivía la chica, se perdió y fue rescatado por ella, quedando totalmente enamorado y agradecido con la chica, por lo que el hombre lleva a su abogado con él y le menciona a Se Hong que si la demandaba él también sería demandado y por cargos más graves, lo que molesta mucho al chico y nuevamente decide ver a su psicólogo, en donde descubre que ya había logrado todo lo que había querido en su corta vida y que ahora su nuevo reto sería representar a una persona simple como Ji Ryung, así que de inmediato le pide a todo su equipo de trabajo que reúna toda la información posible de ella, en donde descubren que la chica vivía sola en la montaña Odae San, después de que su abuelo falleció, por lo que se dedicaba a cultivar productos y los vendía para cubrir sus necesidades. Días más tarde, el protagonista se arma de valor y decide ir en busca de la chica para convencerla de firmar un contrato con él, desafortunadamente después de caminar por horas solo llega a la punta de la montaña lo que lo enfurece. Después de unos minutos de descanso, el chico escucha a lo lejos los ladridos de un perro, así que se levanta y logra ver a lo lejos una pequeña casa, por lo que nuevamente se pone de pie iniciando nuevamente su caminata y después de un rato por fin logra llegar, así que de inmediato comienza a llamar a la chica pero esta no sale, entonces decidido a lograr su objetivo se sienten al suelo a esperarla. Pasan las horas y Seahun se queda dormido y cuando despierta se da cuenta que ya es de noche, por lo que empieza a preocuparse, de pronto escucha a lo lejos el sonido del agua, así que se levanta y comienza a caminar en dirección del sonido y cuando llega ve a la chica dentro del río boca arriba, por lo que imagina que se estaba ahogando y salta para rescatarla, sin embargo la chica asustada comienza a gritar y deprisa sale del agua, pero de inmediato ve al hombre hundirse, así que se preocupa entrando a rescatarlo y lo lleva a su casa. Minutos después cuando el hombre recobra la conciencia se asusta pues estaba desnudo y no conocía el lugar en donde estaba, por lo que de inmediato a Jinryung entra, pero Seahun comienza a reclamarle por haberle quitado su ropa. Enseguida la chica le pregunta cuál había sido la razón por la que había ido a buscarla, así que le pregunta si a ella le gustaba, lo que el tipo no toma muy bien y se molesta. A continuación la protagonista le entrega un juego de ropa de su abuelo para que se vista y se va. Por otro lado, mientras el protagonista trataba de dormir, comienza a imaginar cosas, así que asustado llama a la chica, quien desesperada por su paranoia decide irse a dormir, pero el chico la detiene y después de varios segundos de jalarse uno y otro, ambos chicos caen en el suelo quedando muy cerca uno del otro. De inmediato, Seahun comienza a ver a la chica muy bonita, pero Jinryung se pone incómoda y se levanta deprisa. A la mañana siguiente, cuando el chico se despierta, la protagonista lo invita a desayunar, pero él solo comienza a quejarse, pero cuando prueba la comida queda fascinado. Enseguida, el CEO le pide a la chica cremas hidratantes para su piel, pues él estaba acostumbrado a lo mejor en todo. Sin embargo, debía adaptarse a lo que la chica podía ofrecerle, así que después de varios minutos de quejas y reclamos, Jinryung, cansada del hombre, decide pararse e irse y comenzar a hacer sus labores diarias. En ese momento, Seahun, tratando de convencerla nuevamente para que firme un contrato con él, comienza a seguirla, pero al sentirse ignorado, decide ayudarle a sus labores, por lo que comienza a cavar hoyos, lavar ropa, cosechar e inclusive lavar los trastes por primera vez en su vida. Horas después, Jinryung, desesperada por la insistencia del hombre, le dice que haga lo que haga no aceptará, así que el chico se levanta y comienza a quitarse los guantes, por lo que la chica decide ayudarlo, pero mientras intentaban quitárselos, tropieza estando a punto de caer, así que de inmediato, el chico las sostiene quedando muy cerca el uno del otro, lo que los pone muy nerviosos. A continuación, la mujer le menciona que para ella es más confiable el CEO Yang que él, lo que hiere su ego y muy molesto decide irse. En ese momento, mientras bajaba la montaña, se arrepiente y entonces decide regresar, pero cuando llega, encuentra a la chica con otro hombre, lo que lo molesta, así que de inmediato toma del brazo al acompañante de la chica y lo lleva fuera de su casa. Enseguida, el chico le pregunta al protagonista si le gustaba Jinryung, lo que Seho no toma muy bien y se va. Días más tarde, el protagonista por fin regresa a la oficina, y aunque sus empleados estaban felices porque no estuviera, también comenzaban a preocuparse por no saber nada de él. Desafortunadamente, el jefe regresa de pésimo humor, lo que de inmediato todos notan, pues no podía dejar de pensar en la chica y estaba furioso porque no aceptara firmar con él. Así que cuando el representante Geo nota esto, le pregunta si se estaba enamorando de la mujer, lo que de inmediato lo enfurece, entonces le pide que vuelva a ser como siempre había sido, egoísta y grosero, lo que el chico ve como una gran idea. A continuación, mientras Seho veía las noticias, se entera de que la montaña Odesan estaba siendo golpeada por fuertes tormentas, así que preocupado por su futura estrella, decide ir a buscarla. En ese momento, Jinryung se encontraba atemorizada, pues había una fuerte tormenta eléctrica, y de pronto ve a una sombra acercarse a su puerta, y esta comienza a abrirse lentamente, por lo que suelta un grito. Afortunadamente, de inmediato reconoce al Seho, por lo que se pone de pie y corre a abrazarlo. Debido a esto, Seho decide llevarla con él, y cuando llega a la empresa, nuevamente comienza a presionarla para que firme el contrato con él, pero al estar desesperado, comienza a suplicarle. En ese momento, el representante Ajeo, al verlo humillarse, le pide que deje de hacerlo, entonces el hombre comienza a chantajear a la chica, diciéndole que últimamente la empresa había perdido mucho dinero. En ese momento, aparece nuevamente el jefe, haciéndole ver todo lo que ellos podían ofrecerle, así que después de tanto suplicar, por fin logran convencer a la chica de quedarse unos días. De inmediato, deciden hacer un ensayo de fotografías, y Seho la hospeda en uno de los departamentos de la compañía. A la mañana siguiente, el protagonista llama a su nueva estrella y la invita a desayunar, pero ella se niega, así que él va hasta su departamento y se sientan a desayunar juntos. Horas después, mientras el CEO se encontraba en el trabajo, comienza a reír tan fuerte que sus empleados lo notan, y de inmediato, el representante Ajeo le pregunta qué es lo que estaba haciendo con Jiryung, pues todo su comportamiento reflejaba que estaba enamorado de ella, pues nunca había tratado también a una de sus estrellas, lo que asusta un poco al chico y decide comenzar a alejarse de ella. Por otro lado, Moon Cho, la chica a la que había tratado de salvar la protagonista, aparece en la empresa, y al ver a Jiryung se siente amenazada, y junto con todas las chicas de la compañía se reúnen para asustarla. Sin embargo, la chica era tan amable que logra ganárselas muy fácilmente y comienzan a ser amigas. Días más tarde, mientras el CEO Hon charlaba con su asistente, este le informa que los chicos de la compañía llevarían a Jiryung a un club, por lo que de inmediato imagina que otras personas se acercarían a la chica, lo que lo enfurece y corra buscarla, pero el representante Ajeo trata de detenerlo. Minutos después, cuando logra encontrarla, la ve salir a lo lejos con las demás chicas, quienes la habían cambiado de ropa y le habían puesto una falda muy corta, lo que deja al chico desconcertado, pero de inmediato acepta que Jiryung es hermosa y que lo único que puede pensar es en ella. Por la noche, mientras la protagonista se encontraba en casa, toma el teléfono celular que le habían dado por parte de la empresa y decide escribirle al chico, pues no había podido verlo en todo el día. De inmediato, recibe una llamada del CEO y le pide que camine hacia la última habitación y que responda a una videollamada, entonces le confiesa que tenía ganas de verla, lo que pone nerviosa a la chica. De pronto, llaman a la puerta de la protagonista y curiosa sale a abrir, pero en ese momento se escucha un fuerte golpe, lo que preocupa a Sejón y de inmediato sale de su casa en busca de la chica. Momentos más tarde llega al lugar y desesperado toca la puerta, pero al no ver respuesta decide abrir. Justo en ese momento aparece la chica y al verla bien se acerca a ella y la abraza. Enseguida Jiryung lo deja entrar, entonces el chico se acerca a ella y comienza a reclamarle diciéndole que hacía que su corazón se acelerara, pero en ese momento recapacita y decide alejarse. A continuación, le pregunta quién había sido la persona que había llamado a la puerta, pero la protagonista decide no contestarle, así que el chico solo le advierte que sea más cuidadosa y se va. A la mañana siguiente, mientras Sejón llega a la oficina, se queda muy sorprendido, pues su asistente había impreso una foto de la nueva estrella y la había pegado en la pared, pues sabía que el jefe ya se había enamorado de la chica, pero el CEO no lo toma muy bien, por lo que lo regaña. Horas más tarde, algunos de los jefes de la empresa se reúnen para ver qué es lo que harían con la protagonista, pues era muy rígida en su manera de actuar, que no veían cuál podría ser su área para debutar, así que una de las jefas le pide a la chica que se relaje y que piense la persona que le gusta para que así su sonrisa fuera más natural, y después de pensar unos segundos, Ji Ryun comienza a imaginar a Sejón, por lo que comienza a sonreír y los deja todos cautivados. Minutos más tarde, mientras el representante Geo hablaba con otros jefes, estos le mencionan que la protagonista había salido, pues tendría una cita. Enseguida, el chico lo encuentra con el Seo Chang, pues él tenía envidia del protagonista y deseaba persuadir a la chica para que se fuera a trabajar con él. A continuación, el protagonista decide llevarse a la chica con él, entonces comienza a decirle que ella es diferente a las demás chicas que había conocido, por lo que no puede entenderla, entonces le menciona que a pesar de que ella siempre hace lo que quiere, considera que es una buena persona, y le pide nuevamente que firme un contrato con él, mencionándole que ella le pertenecía. En ese momento, la chica lo interrumpe y nuevamente le pregunta si le gusta, lo que de inmediato altera al chico y acude a ver a su psicólogo, con quien acepta que sí está enamorado de la chica, pero teme que si se lo confiesa ella pueda rechazarlo, lo que le causa mucha risa al psicólogo, pues con todos era una persona muy desagradable, pero ahora tenía miedo de una chica. Por la tarde, cuando el Seo vuelve a la empresa, ve a Ji Ryung reunida con las chicas, así que decide admirarla por un momento, pero al sentirse descubierto, trata de actuar casual y se va. Enseguida, los chicos de la compañía comienzan a ver las noticias en donde aparece su jefe, entonces todos comienzan a alabar a la protagonista, pues ella había sido la única por la que el jefe había mostrado cierto interés, así que ella les comenta que cree que el chico estaba enamorado de ella, pero de inmediato, todos comienzan a burlarse, pues creían que si se comportaba así con ella, era porque quería conseguir algo a cambio. Por la noche, mientras los chicos salen del trabajo, el protagonista ve a Ji Ryung alejarse con ellos, lo que comienza a molestarlo, pero decide no tomar la importancia, y enseguida, cuando decide irse a casa, escucha a unas chicas platicar a lo lejos, quienes decían que Moon Ho y los chicos llevarían a la protagonista al club, lo que lo pone furioso, pues comienza a imaginar que los hombres se acercarían a bailar con ella y la tocarían, pero decide aguantarse su molestia y comienza a evitar a la chica. Una mañana, mientras el protagonista supervisaba los ensayos de un grupo de chicos, nota la presencia de Ji Ryung, así que se pone nervioso y decide irse. En ese momento, la chica decide seguirlo y lo toma del brazo, mencionando que tenía varios días sin verlo, pero él al no saber qué decir, la acaricia la cabeza y se va. En ese momento, se encontraba el representante Geo viéndolo a lo lejos, y al ver su comportamiento tan extraño, decide hacer una reunión con su jefe para enseñarle a tratar a las mujeres. Al mismo tiempo, se estaba grabando un video musical del grupo de chicos de la empresa en el que participaría Ji Ryung. Días más tarde, cuando la reunión del Seo Hong con su asistente termina, el chico acude a la casa de la protagonista con un ramo de flores y vestido muy elegantemente, pues planeaba invitarla a salir a comer y comenzar a cortejarla. Sin embargo, para él comienza a ser muy difícil, pues estaba acostumbrado a siempre gritar y con Jin Ryung perdía la paciencia muy fácilmente. Sin embargo, minutos después, mientras ambos chicos terminaban de comer, la protagonista le informa al jefe que regresaría a Ode San, recordándole que ya le había dicho que no firmaría un contrato con él, y como ya había cumplido su parte del trato grabando el video musical, era hora de regresar, lo que de inmediato entristece al chico, pues no volvería a verla, pero molesto y decepcionado, decide acceder y llevarla a su casa. Horas después, Seo Hong regresa a la empresa y triste por lo sucedido, comienza a platicar con el representante Geo, quien le dice que parece que estaba viviendo un amor unilateral, pero el protagonista al desconocer ese término, le pide que lo explique. Más tarde, mientras el jefe encargado de escribir las nuevas canciones le presenta una canción de desamor al jefe, este comienza a llorar y la aprueba de inmediato, pues lo hacía sentirse identificado, antigüedad rechazaba todas las canciones de ese tipo. Enseguida, acude a supervisar los ensayos de la banda de chicos y de la nada imagina a Ji Ryung, así que desesperado comienza a correr, pues planeaba ir en busca de la chica y por fin confesarle sus sentimientos, pero cuando llega a su casa encuentra el lugar vacío, lo que lo deja muy desconcertado, así que de inmediato manda a su asistente para que la busque y descubre que una de sus tías le había pedido que viviera con ella, pues se había enterado de que su abuela había muerto y no le parecía correcto que ella viviera sola en la montaña, pero desafortunadamente no sabían hacia dónde se había ido. Días más tarde, mientras el protagonista salía de una cita con su psicólogo, Triste comienza a caminar por las calles y en ese momento la chica sale de un restaurante, desafortunadamente ninguno de los dos logra verse y pasan de largo. En ese momento Ji Ryung salía a comprar un bocadillo, pues su tía la había llevado a trabajar con ella a la ciudad en su negocio de comida. Por otro lado, cuando Se Home vuelve a la vecina comienza a llorar incontrolablemente arrepintiéndose por no haberle confesado a la chica que le gustaba, entonces entra a su asistente y comienza a consolarlo. Horas después, mientras el protagonista se encontraba en casa, su estado de ánimo ya había cambiado por completo, pues ahora estaba tratando de saciar su tristeza con comida y sintiendo que la que había perdido más había sido Jin Ryung, pues él quería pensar que él era el mejor hombre que ella podría haber encontrado en su vida. A continuación, mientras la protagonista se encontraba trabajando, escucha a uno de los clientes, quien era el psicólogo de Se Home, decir su nombre en voz alta, por lo que la chica comienza a recordarlo. Enseguida comienza a ver por la ventana y cree ver al chico, así que esperanzada sale corriendo del lugar, pero cuando llega con el hombre se da cuenta que solo lo había imaginado. Entonces tristeza se da la vuelta para regresar al negocio y justo en ese momento se encuentra con el CEO frente a frente, lo que los deja ambos en shock. En ese momento, el protagonista toma de la mano a la chica, así que llegan a un parque y se sientan juntos, en donde la chica le explica que la razón por la que no quería firmar un contrato para volverse famosa, era porque su madre había participado en concursos de belleza y la había abandonado para conseguir su sueño, por lo que su abuelo le pidió que prometiera que nunca trabajaría en ese medio y deseaba cumplir su promesa, y cuando el chico escucha esto, por fin decide aceptar su decisión y no volverle a insistir. Pero le pide que si en algún momento lo llegue a considerar, que acude con él. Minutos después, el CEO vuelve a la empresa y ahora más feliz que nunca, en ese momento recibe una llamada de Jin Ryung, quien le comentaba que su tía saldría de vacaciones, por lo que lo invitaba a su casa, así que por la noche el chico se arregla y compra flores para la chica, y cuando llega a su casa es recibido por una deliciosa cena. Minutos después, cuando ambos protagonistas terminan de comer, se jona la gala chica mencionando que será una muy buena esposa por todos sus atributos, mencionándole que eso es lo que esperaba de su mujer, lo que de inmediato sorprende a la chica, entonces nuevamente Jin Ryung le pregunta si le gusta, y Se Hong por fin se arma de valor y le confiesa sus sentimientos. Desafortunadamente, en ese momento comienza a sonar el teléfono, así que la chica se levanta a contestar y cuando el chico escucha que era el CEO Chang se molesta, así que de inmediato explota y comienza a gritarle a la chica por haber preferido tener contacto con el hombre antes que con él, así que se le da la vuelta y se va. A la mañana siguiente, Moon Ho llama por teléfono a la protagonista, quien la invita por la noche a una fiesta, y minutos después de haber llegado, se acerca a su mesa a Se Hong, pero como aún seguía molesto, decide ignorar a la chica e irse, pero justo antes de salir del lugar, una mujer muy atractiva detiene al chico y lo abraza, así que el CEO, esperando que Jin Ryung lo viera, también abraza a la chica, pues deseaba lastimarla. Un día, mientras la protagonista caminaba hacia el trabajo, comienza a sentirse mal y por la noche empeora, así que acude a emergencias, pero debido a que necesitaba una persona que se encargara de ella, decide llamar a Se Hong y cuando el chico se entera que estaba enferma, llega de inmediato al hospital y se queda con ella durante toda la noche. Al día siguiente, cuando el protagonista vuelve al hospital, para visitar a la chica, se encuentra con la cama vacía, así que preocupado, pregunta por ella con una enfermera, quien informa que había salido al jardín y cuando logra encontrarla, la ve a lo lejos riendo con un doctor, lo que lo molesta. De inmediato, se acerca a la chica y celoso la abraza, dejándole en claro al doctor que él era su novio y que si se acercaba a ella, lo acusaría con su jefe, lo que incomoda a la chica. Debido a esto, Se Hong se pone muy serio y la protagonista, creyendo que estaba molesto porque había recurrido a él la noche anterior, le pide disculpas, pero de inmediato, el chico le contesta que le gustaba que contara con él, pero que prefería que no solo lo llamara por enfermedad, entonces nuevamente comienza a expresarle sus sentimientos, pero a pesar de eso, Jin Ryun Finke no sabe lo que sentía por ella, así que el CEO se acerca y la besa, lo que parece no agradarle a la chica, pues lo empuja y le da una cachetada. A la mañana siguiente, la protagonista se reúne con Moon Ho, pues la chica estaba triste porque recientemente había terminado con su novio y estaba buscando consuelo en su amiga. Sin embargo, en ese momento aparece Se Hong, pues la modelo nuevamente se había escapado de los ensayos, así que decide tomarla del brazo y se la lleva. En ese momento, Jin Ryun comienza a seguirlos quedando frente a frente con el chico, lo que se vuelve un poco incómodo y después de cruzar unas cuantas palabras irrelevantes, el chico se va. En ese momento, la protagonista comienza a recordar su plática del día anterior, pues el chico le pedía que decidiera pronto si ella sentía algo por él, pues no estaba dispuesto a esperarla por siempre, lo que la deja muy pensativa. Más tarde, mientras Jin Ryun se encontraba en el trabajo, recibe un mensaje de Moon Ho, en donde le informaba que el CEO Hong se iría a China por un largo tiempo, lo que la asusta, así que de inmediato decide llamarlo, pero este no contesta, así que muy ansiosa sale corriendo a buscarlo debajo de la lluvia. Desafortunadamente, mientras corría, choca con un hombre y por accidente se le cae el teléfono a la calle, por lo que intenta recuperarlo y casi se ha atropellado por un auto. Por fortuna, en ese momento alguien la jala y cuando la chica voltea, se da cuenta que era cejón, así que asustada de inmediato lo abraza, entonces por fin la chica se arma de valor y le confiesa que le gusta, lo que deja en shock al chico, y también la abraza. Minutos después, ambas protagonistas se suben al auto del CEO, en donde hablan más tranquilamente, y después de un rato, el chico se acerca a besarla comenzando su relación, entonces Jin Ryun, esperando que el chico hubiera cambiado de opinión, le pregunta si ya no se iría a China, entonces él le revela que sí se iría, pero que solo serían tres días. Pasan los días y cuando el CEO Chan se entera de la relación de ambos chicos, molesto decide escribir un artículo en donde revelaba la relación de ellos, tratando de hacer quedar mal a la compañía de cejón. Afortunadamente, el representante Geo soluciona el problema cambiando el nombre de la chica de la noticia y añadiendo el suyo, pues de esta manera la protagonista no se vería involucrada, lo cual causa mucha gracia a ambos protagonistas, pues todos creerían que el CEO Hon era gay, pero esto les daría la libertad necesaria para poder seguir saliendo sin que los molestaran. Nuestra historia termina mientras Cejón y Jin Ryun dan un paseo por el parque, entonces el chico le confiesa que la ama y acepta que su relación es un enamoramiento de alta gama. El saludo de hoy es para Luis Mojica, Guadalupe Alejandra, Alejandra Velázquez, Yanai Sánchez, Sara Cecilia, Maiten y Emanuel Ocampo. Muchas gracias por vernos. Gracias. 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 Gracias.